Tanto pasan cosas acá, y tiene que ver con los jubilados, y quiero que me cuentes, no vienen siendo hasta ahora buenas noticias, pero contame de qué se trata ahora. Es una situación muy preocupante, la verdad es que cuando hablamos de los jubilados siempre hablamos del sector más sensible de la sociedad, lamentablemente nunca tenemos como de las noticias buenas, cuando hablamos de pequeños aumentos o de bonos, la verdad es que no alcanza, no llega a las necesidades básicas que tiene un jubilado. PAMI, que es la obra social que los asiste históricamente, tiene un Bademecum que tenía a principio de año 3.000 medicamentos para que puedan tener una cobertura del 100% de este listado, hoy tiene 2.000. Entonces, ¿qué pasó? En el camino se fueron dando de baja, fueron sacando nombres de ese gran listado, acaba de conocerse el listado de los últimos 44 remedios que se dieron de baja de este 100% de cobertura, en julio se habían también quitado 11 medicamentos más, entonces mes tras mes siguen perdiendo. ¿Cómo funcionaba el sistema hasta hace algunos días para estos medicamentos? En realidad, aquellos que tienen PAMI, los jubilados tenían acceso a 5 cajas de medicamento por mes. Obviamente hay una necesidad muy grande, lo que supere los 5 cajas se paga, pero se paga en un 50 o un 80% de descuento, es importante también lo que se hace, pero cuando se quita del listado ese medicamento, este remedio, pierde también la posibilidad de descuento y si te van a hacer un descuento va a ser el más básico que a veces nos llega al 40%, por eso es la preocupación, porque además no estamos hablando de remedios que tal vez calmen el dolor de cabeza, estamos hablando de tratamientos como por ejemplo aciclovir, aciclovir, estamos hablando de betametasona, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con suplementos de calcio, estamos hablando de adultos mayores. Tiene que ver también, ¿sabés qué, Messi, con protectores gástricos? La gente mayor toma muchísimo medicamento, necesitan los protectores gástricos y también están incluidos. Bueno, vasodilatadores que son para tratamientos, estamos hablando de corticoides, corticoides hay una cantidad enorme que se sacaron, también todo lo que es hipotiroidismo, lo que es tratamiento, entonces no tiene que ver con dolencias menores, estamos hablando también de aquellos corticoides que calman el dolor intenso, pensemos que son adultos mayores que están atravesando a veces enfermedades que son muy pero muy dolorosas y que necesitan. Claro que sí. Cinco cajas a veces la verdad que se liquidan en dos semanas, ni siquiera alcanza para la mitad, entonces tener esa cobertura y después poder hacer la compra con un 80% de descuento, muchas veces con la ayuda de la familia, porque una jubilación hoy la verdad es que no alcanza ni para los medicamentos, es muy importante, es preocupante, insisto, de 3.000 se bajó a 2.000, estas cinco cajas a principio de año en realidad eran seis, entonces los recortes vinieron de a poco, llegaron a ser, la verdad me parece, el límite y lamentablemente no hay ningún tipo de respuesta o solución para la mejora, no hay una propuesta, porque es todo, no dar renovarle, quitar lo poco que tenían, no reciben ningún tipo de aumento, muchos están hablando de esta ley previsional que incluso transitó incidentes esta semana frente al Congreso cuando los jubilados fueron a protestar porque lo que dijo el presidente Javier Milley es que de salir la ley también la iba a vetar. Es una gran confrontación. y el resultado final son 13.100 pesos. Sí, por eso lo hago, la nada misma y lo digo con respeto. De tal a la ley o no, así salga del Congreso, son 13.100 pesos. Entonces una vez que se logra llegar al Congreso y que se puede poner sobre mesa un debate que corresponde y que se debe hace años, no peleen 13.100 pesos porque no le alcanza ni para las aspirinas. No, sobre todo, a ver, caigamos en que la mínima, el jubilado que no tiene una persona que le pueda dar una mano, entre lo que reciben de mínima, más los medicamentos, que encima no tienen la cobertura. Ayer hablaba con un farmacéutico, decía lo que todos sabemos, a veces tienen que elegir, dice, bueno, ¿cuál es el que me salva la vida y el que más necesito? Es realmente muy triste, no es demagogia, es muy triste llegar a determinada edad de la vida y no tener la posibilidad de poder transitar tu recta final de la manera más honrosa posible. Por eso, si trabajaste toda la vida, hiciste aportes para ganar un dinero correspondiente para tu jubilación, ¿no? Por supuesto, hoy con bono y todo, están cobrando 176.000 pesos de mínima, de mínima. No te alcanza para nada. Obviamente, es gente que necesita la ayuda de un familiar para tener un lugar donde vivir, porque hoy estamos hablando de alquileres que superan lo que pueden imaginar ellos en plata, ¿entendés? No alcanza. Dos jubilaciones mínimas dentro de una casa alquilada no alcanzan una canasta básica. Estamos de acuerdo, sí, es una locura. Ni siquiera una pareja de jubilados puede mantenerse en lo básico de alimentos. Impensable comprar los medicamentos y que encima se siga también haciendo este tipo de recortes que le saca la posibilidad de transitar, aunque sea, los años que le quedan de una manera digna, que es salud. Es salud. Alimento y salud no se le puede negar a nadie. Y es, la verdad, siempre el sector donde más se golpea, donde más se recorta y donde nunca llega el debate real de cómo vamos a hacer para aumentar en ese lugar. Es una falta de respeto. Y, a ver, los jubilados, históricamente... Y nos toca a todos, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Los jubilados, históricamente, han sido personas olvidadas en cuanto a la economía. Eso no es de ahora. Lo de ahora, sí, hay una crueldad enorme. Y dejame agregarte, Mechi, quizás para otro día, pero si no lo digo, me queda catragantado. También todo lo que tenga que ver con la discapacidad, ¿no? Yo tengo en cercanía gente que conozco, un nene de un año y medio, te estoy hablando, ¿eh? No te estoy hablando de chicos más grandes que también tienen todo el derecho del mundo, pero hablo de una criatura de un año y medio que tiene temas de desarrollo porque tienen enanismo y todo lo que... Está la mayor parte del mes internado porque siempre le sucede algo y tiene una medicación en particular que le quitaron el subsidio y los padres no lo pueden costear. Estamos hablando de una criatura de un año y medio. Vos pensá como papá... Desesperante para la desesperación. La desesperación que te agarra de no poder costear la medicación para tu bebé que necesita de eso para poder vivir. Y así tenés a tu hijo o tenés a tus padres que no tienen la posibilidad. La verdad, entiendo que hay cuestiones que son prioritarias. Esto es absolutamente prioritario. El rezo Sarasa, digo, cuando está la vida de por medio me parece que Sarasa y en su momento, y con esto cierro, recuerdo a... Fui compañera de él, pero la verdad no entiendo qué le pasó a Eduardo Serenelini cuando dijo, bueno, tendrán que acostumbrarse a hacer una comida al día como si él comiera solamente una comida al día. Claro, es fácil cuando hablas de los otros. Sí, la verdad es injusto, cruel y no importa cada ideología política ni partido político. Tiene que ver con algo que tiene la dignidad de los más chicos y de los más grandes, la dignidad de todos que tenemos derecho a disfrutar. Pero también es que también tenemos derecho al disfrute. Obvio que sí. O sea, vos tenés derecho a tener salud, tenés derecho a comer y además tenés derecho a después romperte el lomo y laburar irte de vacaciones o irte a dar una vuelta y a pasear. Y la verdad que no está pasando eso y es terrible. ¿Y con qué cara después salen los senadores a defender el aumento que eleva sus sueldos a 9 millones de pesos? No, no es cara dura. Multiplicando y bueno, pero yo estoy fuera de mi casa 4 días de la semana y necesito alquilar un departamento en Buenos Aires porque vengo a trabajar acá y no te da la cara. No, 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 cara de piedra. Históricamente han tenido cara de piedra, están más cara de piedra que nunca. Vamos a un corte y a la vuelta les prometo un puema, un puema de música. ¡Gracias!